Y el programador sueco Olavini ha llegado a la Fiscalía General del Estado para cumplir con la orden judicial de presentarse semanalmente tras 70 días en prisión. Olavini reiteró que desea continuar viviendo en el Ecuador y que espera que todos los delitos por lo que se lo acusa se esclarezcan y se declare su inocencia, ya que él no ha cometido ninguna falta, anota. Se declara inocente de la acusación de presunta vulneración a sistemas informáticos, por lo que fue detenido el pasado 11 de abril. Dentro de las versiones que han convocado por la Fiscalía y las que hemos solicitado nosotros como defensa técnica, se ha corroborado lo que dijimos desde el comienzo, que en ningún momento hubo ningún tipo de evidencia física o magnética por sí para poder pretender que esta investigación prosiga. Entonces, eso es lo que se ha demostrado, todas las versiones han sido congruentes con eso, más aún con la versión del señor presidente, la versión de la señora ministra, que aunque siendo completamente ilegal, fue puesta en conocimiento de la Fiscalía. ¿No se ha pensado en demandar al Estado después si existe algún tipo de violación? Olav ha sido muy claro con eso, él ha dicho que si es que eso todavía no lo ha decidido y si es que decide hacer algo, será únicamente para que se conozca la verdad, no perseguirá ningún fil de lucro. Y lo que querrá es que las autoridades digan lo que realmente pasó, porque eso se lo merece el pueblo ecuatoriano. Y la Corte Constitucional emitió una resolución en donde se establece que ya no son necesarios los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal para iniciar procesos investigativos por peculado en lavado de activos. Gracias por ver el video. Gracias.